Cuando te conocí Nunca me dijiste Que tenías otro querer Y a hoy que me doy cuenta No sé qué voy a hacer En un triángulo de amor Alguien tiene que perder O sigues siendo mía O te vas mejor con él Este triángulo de amor Ya no puede existir Tú tienes que ser fuerte Tienes que decidir Tú dices que no sabes Porque esto pasó Tú sabes que él te quiere Y que te quiero yo Tú tienes que decirme Qué es lo que va a suceder Si tú te vas con él O sigues siendo mi mujer En un triángulo de amor Alguien tiene que perder O sigues siendo mía O sigues siendo mía O te vas mejor con él Este triángulo de amor Un saludo de amor